Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. ¡Legalización sí, deportación no! ¡Legalización sí, deportación no! Queremos que esta legalización pueda legalizar a los 11 millones de personas indocumentadas en este país con un camino humano, inclusivo y claro a la ciudadanía que no tome más de 5 años. Queremos que creen un proceso que sea claro y que corte el tiempo de espera para las aplicaciones que han estado hasta abajo de la lista de prioridades. Debe de llamar a una terminación inmediata del programa de Secure Communities y hacer nulo todos los acuerdos de 287-G. Y no queremos que se siga implementando el programa federal de E-Verify. Y no puede incluir otro programa de trabajadores temporarios como el Bracero. ¡Obama, escucha! ¡Estamos en la lucha! 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 Con el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Argelino, clandestino Nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino Mano negra, ilegal Ya, llegando Everybody Cleral Algumas Ciudad El Ciudad En Le